La Baja del Partido Socialista Obrero Español Desde luego así se nos ha transmitido y lo que no puedo entender a estas alturas es cómo puede ser que se haya preparado este circo mediático. El secretario general conmigo nos ha puesto en contacto y entonces yo he ido enterando a través de los medios de comunicación de cuáles van siendo sus capacidades o sus pensamientos. La Baja del Partido Socialista